Jesús es el camino, la verdad y la vida, verdadero Dios y verdadero hombre. Me gustaría este domingo poner esta comparación. Hola, muy buenas. Estamos aquí en una cueva bien profunda donde podemos ver estalactitas y estalagmitas. Y me parece que se puede hacer una comparación preciosa, además de contemplar la belleza de la creación, Dios creador, que hace todo armónico. Podemos también pensar que Dios quiere descender hasta nosotros y nosotros tenemos que intentar ascender al cielo. Bueno, es el que lo hace porque todo baja de arriba. Esa cal que va quedando arriba, que va quedando abajo, va llegando a unirse como lo divino y lo humano. Y al final se hace como un pilar que nos sostiene. Nuestra roca es Cristo, pero es Él, con la primacía de su gracia, la que nos concede poder estar fundamentados en la roca, que es Cristo. Ojalá nosotros seamos unos para otros cimiento y columna, que nuestro mundo se está derrumbando con estas ideologías que tenemos. Y necesitamos que Dios venga del cielo, nos llene de su gracia, nos fortalezca como pilares para nosotros y para el mundo entero. Que Dios os bendiga a todos.